¿Cómo andamos gente de YouTube? Ahora les voy a enseñar la introducción de la canción de Don Pepe y Don Pancho De la descendencia de Rio Grande Colegas de acá de Zacatecas La canción es tanto no de sol, la corriente es otra Entonces Les digo nada más la introducción Ahí luego si quieren el video completo ahí me lo hacen saber La canción empieza aquí, la nota de Si Trino Trino Y después Trino Después de aquí Trino Y otra vez acá Y otra vez aquí mismo Ahí sería Hacia adentro Esto va hacia adentro ¿Dónde debe de oírse? Más o menos así Mi teoría ¡Gracias!